hola hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal gracias por estar aquí por darle play este vídeo por todo amor por todo tu cariño gracias a los nuevos suscriptores y a los que siempre han estado ahí gracias a mi familia a mis amistades a todo el mundo por todo el apoyo que siempre me aportan miles de besos un gran un gran abrazo y miles de bendiciones los quiero mucho 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 a todos ok pues si estoy con la misma ropa el mismo peinado todo igual porque aproveche el día de hoy para grabar estos videitos la ipsy y gay y este que les traigo hoy que es la suscripción de walmart no sabe como tiene una suscripción que se llama walmart beauty box es esta que tengo aquí pero ésta no es mensual ésta solamente sale en las distintas estaciones que tiene el año sea primavera verano otoño e invierno ok es si sonar como puedo decirte si son o estacionaria o de temporada y solamente son cinco dólares por el envío los productos son completamente gratis así que bueno este mes me gustó muchísimo bueno me siempre me gusta la cajita este mes no le pusieron papelito ni nada de presentación la caja blanca super pálida color lindo blanco purista pero bueno es así y tiene buenos productos y esta temporada el papelito dice purelly pretty esta es la tarjetica que nos traen ok y el primer producto que les voy a enseñar que me gustó ayer me hice un tratamiento en el pelo ok y después que me hice el tratamiento me aplique esta mascarilla que es una mascarilla para el pelo obviamente estamos hablando del pelo que es de la marca pantene se llama intensa rescue shots es una ampolla o un estuche en un frasco que tiene como un condicionador esto es para una sola vez a no ser que tú tengas súper poquito pelo ok y te alcance para las veces pero yo todavía tengo bastante pelo se puede ver mi hermosa cabellera no esto es peluca pero bueno el pelo que está abajo de esto sea mi pelo natural todavía a pesar de que lo tengo corto es bastante cantidad y yo me llevé el pomito este entero me dejó el pelo super mega suave hidratado me encantó es que me encantó me trajo esto de aquí que me encanta me fascina yo no soy de arreglarme la ceja ok pero bueno esto me encantó porque bueno para un sorteo sirve un producto bastante bueno que la mayoría de las chicas los chicos usan y esto se llama ready set go brow kit o sea un kit para las cejas salón perfecto no lo voy a abrir pero bueno esto trae el lápiz un lapicito una brochita y los cuatro colores para que te arregles la ceja ok así que bueno buenísimo me encantó me encantó está esto de aquí que si me gusta mucho que es la marca dos que es un dry champú que un champú seco que estoy yo si lo uso porque cuando han pasado como tres o cuatro días y yo no tengo deseo a lavarme la cabeza ok yo me he hecho esto y la verdad que funciona muchísimo funciona la cantidad y se llama dos refresh care y es con color a coco me encanta el olor a coco también me mandaron esto aquí que no me lo pienso tomar que se llama colagen peptides dice que es un como no me lo pienso tomar para nada pero bueno el último producto pero no menos importante que esto me encanta es una máscara una mascarilla facial se llama purifying black charcoal mask o sea esto es una máscara de carbón dice que tiene extracto de té verde caviar que rico ya me lo estoy saboreando se deja en el rostro de 15 a 20 minutos y a mí me encanta estas mascarillas faciales últimamente han estado incluyendo en carteritas esta es como si fuera de tela de saco se ve bastante fuerte también lo voy a estar regalando se la ve a mi mamá o la sortee más adelante y bueno pues es todo lo que había en la cajita me gustó mucho los productos todos me gustaron y bueno lo que más me gusta son los cinco dólares que tengo que pagar de vez en cuando sea cuatro veces al año y nada gracias por estar aquí por ver el vídeo gracias por suscribirte si no lo has hecho suscríbete ya y activa la campanita muchos besos muchos abrazos miles bendiciones y nos vemos en una próxima entrega chao